En el distrito de Ferreñafe, en Chiclayo, se registran fuertes vientos que afectan, evidentemente, no a las personas y a los techos de las viviendas. Los vecinos piden a las autoridades evaluar los predios para evitar serios daños materiales y personales, pero en tanto, uno mismo puede ir avanzando con las recomendaciones de apuntalar bien esas estructuras. Esta es la nota. En Chiclayo, fuertes vientos de aproximadamente 25 kilómetros por hora se vienen registrando en el centro poblado de Uyurpampa, en el distrito de Ferreñafe. Los techos de calamina, en muchos casos, se desprenden por los aires y los árboles parecen que se van a caer, por lo que la población tiene que refugiarse en sus casas. Además, los pobladores solicitan a las autoridades regionales inspeccionar la zona y realizar una evaluación de la situación de las viviendas para evitar daños materiales y personales. Mucho cuidado, ¿no?, con esas calaminas. Vamos con más información. El ex-regio.